¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Gearz 5! ¡Es un éxito masivo! El sorprendente Gears 5 ha desbancado a Fortnite Battle Royale, el juego más exitoso de los últimos años. Atentos, amigos, porque lo que ha hecho Gears 5 ha sido una atlética proeza. Ni siquiera ningún exclusivo de Sony ha conseguido hacer lo que Gears 5 ha hecho. A lo que nos referimos es que la Ultimate Edition de Gears 5 se posicionó como el juego más usado en regiones como México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido. Con esto le quitó el primer puesto a Fortnite que desde que había estado en la cima de la popularidad no había bajado de ese primer puesto. Un detalle curioso es que en el caso de México la versión regular de Gears 5 está en el primer lugar. Ni siquiera Fortnite le ha quitado el puesto a Gears 5, algo, amigos, que dice mucho para bien de los exclusivos de Microsoft y dejan en muy mal lugar los exclusivos de Sony. Pero, ¿queréis saber, fanboys de Sony, por qué los exclusivos de Sony no han podido desbancar a Fortnite? Es muy sencillo, amigos. Es muy sencillo. Y yo os lo voy a explicar muy rápidamente. Los exclusivos de Sony, ¿vale? Sí, algunos tienen una buena campaña y una buena historia como, por ejemplo, es Spider-Man o God of War. Pero, amigos, no tienen lo más importante. Repito, no tienen lo más importante. Y es un modo multijugador online. Los exclusivos de Sony, una vez que te los pasas, ¡adiós! Y muy buenas, ya los puedes tirar a la basura, ¿vale? Para que hagan juego con las Cucarachas de Sony. ¿Vale? Con las Cucarachas de Sony. Y es que son videojuegos, ¿vale? Que son el 50%, ¿vale? O sea, quiero decir, hoy en día un videojuego tiene que tener su modo historia y su modo campaña, pero aparte un gran modo multijugador online, cosa que los exclusivos de Sony carecen. En cambio, amigos, Gears 5, aparte de tener un modo historia y un modo campaña increíble a 4K nativos, y 60 frames, cosa que los fanboys de Sony no verán ni en sus sueños, aparte, amigos, Gears 5, tiene un grandísimo modo multijugador online. Esto significa que una vez que te pasas el modo historia, no lo tienes que tirar a la basura como si haces con los exclusivos de Sony. No. Una vez que te pasas el modo historia, te pasas al modo multijugador online, amigos. Al modo multijugador online de Gears 5, que es grandioso. Y lo mejor de todo, amigos, no es solamente que Gears 5 tenga modo historia y tenga el modo multijugador online, sino que también, ¿vale? Que también Microsoft ha anunciado que cada tres meses va a incluir contenido y DLCs totalmente gratis para Gears 5. Algo que ni siquiera Fortnite hace. O sea, ahora entiendo, ¿vale? Y espero que entiendan también los fanboys de Sony que por este motivo Gears 5 le ha quitado el trono a Fortnite. Algo que, sinceramente, me alegra muchísimo y deja esto totalmente claro, que los exclusivos de Sony son una antética porquería. Son exclusivos que no valen para nada. Son exclusivos que una vez te pasas el modo historia los puedes tirar totalmente a la basura porque ya no puedes hacer absolutamente nada con ellos. O sea, para que veáis fanboys de Sony la diferencia entre los exclusivos de Microsoft y los exclusivos de Sony. Y bueno, amigos, hasta aquí la gran noticia que Gears 5 desbanca por primera vez en la historia a Fortnite en el mundo de los videojuegos. Cosa que ningún exclusivo de Sony había conseguido. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Reventar el botón de like, compartir el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox y también para que los fanboys de Sony se enteren de este vídeo. Adiós.